¿Qué es el programa Intratables? ¿Qué es el programa Intratables? El departamento de la polémica del caso Brandi se detallaron cronológicamente los sucesos que vivió Brandi en torno a la primera estafa por parte de su ex. Recordemos que la misma fue el robo del departamento por parte de Contardi y a Brandi. En 2009 Brandi se compró su primer departamento y se va a vivir con su ex y el hijo de él. En 2010 ella quedó embarazada y Contardi le propuso comprar algo más grande a lo que ella accede. El trato era que ella le daba el departamento, no efectivo, y él ponía su nombre en la escritura de la casa. Esto no lo hizo así y puso el nombre de él y el de su mamá. Julieta Brandi se enteró de esto tiempo después, cuando decidió salir del calvario en el que vivía. En el piso de Intratables, había abogados quienes explicaron que la situación de que Julieta Brandi es complicada. Principalmente se remarcó que lo que le pasó a la conductora es violencia económica. Fantino, por su parte, se sinceró y manifestó yo la verdad que hay cosas que no las entiendo.